Bueno, hoy era una etapa que se veía que podía ser complicada, ¿no? La salida era dura y, bueno, no ha sido fácil coger la escapada, ¿no? Yo no me encontraba bien, pero sabía que era la única opción de llegar adelante, ¿no? Creo que si me llego a quedar atrás, pues no hubiese pasado el puerto y, bueno, era mi esperanza, ¿no? Pasar el puerto en cabeza, no se han pillado a pie y ha sido ya imposible ir con los de adelante, ¿no? Pero bueno, creo que he hecho lo que tenía que hacer y, bueno, hoy no me ha salido bien, pero creo que es la forma que tengo que tener yo de correr y, bueno, Huercas sigue adelante y tenemos la opción con él y creo que tenemos una buena acción y a ver si nos deja ese buen sabor de boca.